Como los poderes clásicos y los poderosos clásicos constituyen ese mapa social que hereda el poder de sus ancestros es muy difícil pensar que sin una acción donde valores tribales contradigan a valores hegemónicos y que esos mismos valores circulando generen empoderamiento sobre un personaje que pueda encarar un liderazgo social es decir disputarle al poder el uso del poder que es ejercido para establecer injusticias sin generar un poder propio donde acumular prestigio y seguidores es la función que acumula poder en en el marco de quienes no tienen por sí mismos millones de dólares para comprar voluntades y demás siendo que está estudiada esa situación para ser boicoteada desde los que tienen el dinero y siendo que está estudiada también desde la competencia política de quienes intentan acumular prestigio y seguidores en el marco del escenario político para competirle a otros competidores resultaría un poco difícil analizar la vida política nacional desterrando desterrando de la discusión cuál ha sido la actividad de los medios de comunicación y de los partidos en mi contra porque entonces tendríamos que partir de una consideración alucinada que desconsidere lo que ha sido demostrado por consiguiente el valor que defienden todos mis enemigos es a las personas que más dinero tienen esa es otra confesión partidaria que es un suicidio político para cualquier izquierda si esto ya no es suficiente entonces directamente significa que la batalla cultural ganada si esto que demostré no es suficiente para que haya un cambio de actitud entonces lo que sí queda consolidado es que el triunfo de la derecha cultural va a ser por muchísimas décadas y claramente si la censura en mi contra sigue lo que queda confirmado es ese triunfo cultural que garantiza todos los demás triunfos ¿no? porque garantiza que gane quien gane las elecciones el verdadero poder lo seguirá teniendo en realidad esa hegemonía cultural la 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 la